Las facturas, como bien dice, van a ser para enero. Lo único que recalcamos es que no van a ser lo que se dice dos bimestres. Claro, que era la preocupación de la gente, tener que en el mes de enero pagar dos bimestres juntos. No, eso sería imposible, dado que estaríamos en dos bimestres, un sobreconsumo tanto en las categorías carenciadas, en la categoría de jubilado y pensionado, lo cual no podríamos hacerlo. Todo lo que se va a hacer es un prorrateo progresivo debido a este reacomodamiento que nos han pedido de los planes de facturación. Esto ya lo pide la gente de Santa Fe, un reacomodamiento solamente para el tema facturación, los cuales estamos involucrados nosotros en nuestra zona. Y va a ser progresivo esta toma de lectura. No se van a facturar los bimestres, sino son los 60, entre 60 y 67 días más o menos, hasta llegar en el tiempo a cubrir este bimestre que no se facturó, ¿no? Claro. Bueno, porque muchos pensaban, obviamente, no me llegó la boleta de la luz, no tengo que pagar, pero en realidad se pensaban que se le iba a acumular después todo en enero. ¿Cuándo es el día de enero que ves? ¿Cuándo hay tiempo? Creo que llegó facturado para el 6 y 7 de enero más o menos. 6 y 7, los primeros días. Sí, para los primeros días de enero. Las facturas llegaron, como pudiste apreciar, la estaban acomodando recién como para ir ya revisando en cuanto a consumos, en cuanto a las tarifas postales y luego ser enviadas a correo. Lo que sí, no las vamos a llevar ya hasta semana que viene, no las va a tener correo, van a tener que acomodarle ellos en la manera que ellos lo consideren mejor para su trabajo y van a ser reportidas, calcularía, en los primeros días de diciembre. Así que van a tener casi todo el mes de diciembre para tener la factura. Aquellos que tengan dudas en cuanto a los consumos, las puertas están abiertas para cualquier duda, vamos a tratar de recibirlo a todos, para cualquier duda que tengan en cuanto a consumo. Claro. ¿Esto siguió solamente aquí en la zona de San Carlos Centro o a nivel provincial? No, no, esto es para la zona nuestra. Bien, ¿solamente para qué? Sí, hay dos planas, antes había un solo plan, luego se hicieron dos planas de facturación por la cantidad de clientes. Ahora hubo un reacomodamiento porque está todo junto para facturación, entonces desde Santa Fe, en la parte de facturación, hizo un nuevo reacomodamiento del cual nos hubiéramos afectado nosotros, nada más que eso. Bien. Massimino, en cuanto a los aumentos, ¿ya hay algo formal, oficializado? ¿O esto todavía a ustedes no les ha llegado aquí a las oficinas? Todo se habla de los aumentos. Nosotros, oficial, no tenemos absolutamente nada. Porque estaba en una disputa entre el gobierno nacional y provincial, en cuanto a que si aumentaban sacaban los subsidios, así que oficial no nos llegó absolutamente nada, si esto, no esta facturación, sino la próxima, iba a llegar con aumento o no. No sabemos nada porque, entre tanto, entre el gobierno nacional y provincial decían todo, no nos llegó hasta el día de hoy, no hay versión oficial de aumento. Claro, hablamos de esta factura que llegó última en el día de ayer y que se va a repartir en el primer año que decían. No, esta ya, esta no tiene nada que ver con los aumentos. Recién va a ser para mayo la otra factura, o sea, para mayo. Para marzo. Marzo, bien. El primer aumento y el otro va a ser para mayo, que es lo que se hablaba, pero hasta tanto no. El gobierno no se ponga de acuerdo con el gobierno nacional, no sé cómo van a hacer las cosas oficiales de la empresa, no tenemos nada hasta el día de hoy. Bien. La última, Massimino, luego del mes de enero, ¿se va a reacomodar el tema de los bimestres o se va a seguir un tiempito más? Eso ya lo saben. No, no. Vamos a seguir bimestralmente como corresponde. Lo único que sí, vamos a tratar de ir prorrateando, como hasta ahora, para llegar al bimestre perdido. Nada más que eso. Pero sí la facturación va a seguir a partir de enero bimestralmente. ¿Se acercó algún vecino a preguntar por esto cuando veían en las boletas o simplemente... A diario. A diario. A diario. Todos los días.